¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Puedes lograr imaginarlo? Mi nombre es Víctor Alvarado y te doy la bienvenida a tu podcast Reconéctate, un espacio diseñado y creado para ti, en el cual a través de tu servidor y otros especialistas te brindaremos herramientas poderosas para tu crecimiento y desarrollo personal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente muchos hemos querido poner un negocio, abrir un negocio, pero no sabemos cómo. Vamos a hablar de lo que es las finanzas personales, cómo estas luego si las sabemos aplicar nos pueden apoyar para crear ese negocio. Si ya lo tengo, mi negocio es pequeño, es grande. Preguntas que en ocasiones nos generan mucho miedo. Y para eso te comparto que tenemos un especialista en esta área. Él es de profesión contador público, así que nos vamos a hablar muchísimos de números. A muchos nos dan miedo los números, pero es una realidad. Tenemos que estar lidiados con ellos. Lo vemos en todos lados. Él ya tiene años de experiencia en la parte de la capacitación y en la parte del desarrollo empresarial, acompañando a grupos, acompañando a empresas, incluso como consultor. Le damos la bienvenida. Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el apoyo, por el espacio aquí, sobre todo con tu público. En este espacio que tú construyes, precisamente para brindar valor, para estar asesorando de manera continua al público en general en diversos temas. Creo que si bien el tema central el día de hoy es importante, hay muchos tabús. Hay muchas cosas que se tienen que aterrizar antes de empezar a hablar de un emprendimiento. Creo que lo primero que tenemos que comenzar a ver es el orden desde lo personal para poder ahora sí brincar a un escenario donde tú tendrías que, digamos, dirigir un equipo, dirigir un negocio, hacerte cargo de cosas adicionales que ya no nada más eres tú, sino que engloba todo un entorno. Pero hablabas de algo ahorita trascendental que es el miedo. Esa parte del miedo la rescato porque ayer precisamente veía un documental acerca del tema de lo que es el planeta, los temas en los que estamos ahorita actualmente. Y una de las cuestiones trascendentales es precisamente en la cadena alimenticia o en la naturaleza como tal, en el ecosistema global del planeta. El tema del miedo es fundamental en el sentido de que si se respeta o si volvemos al tema de origen de los depredadores donde, por ejemplo, las praderas, el lobo, por ahí, pues hace que las ovejas obviamente le huyan, le tengan miedo. Entonces hace que la parte del pastoreo, o sea, no sea totalmente estancada, que se quede por día, sino que se vaya moviendo. Y eso permite que siga estando por ahí la reforesta, bueno, la parte de que siga creciendo la flora. Y eso, pues obviamente con el ciclo, pues te va a permitir que haya mayor lluvia. Entonces empieza un tema de ecosistema a aligerar. Lo mismo pasa en el tema de los océanos, el tiburón es algo, o sea, que los demás, obviamente las demás especies del mar le tienen miedo, huyen. Entonces eso permite que al huir, que él esté ahí presente, permite que no estén consumiéndose todo el pasto marino. Entonces eso permite que el ecosistema se regenere y que vaya, digamos, generándose, pues, constantemente la parte de la lluvia y que vuelva al ciclo. Entonces esa parte del miedo es indiscutible, es algo que en algunos casos tienes que vencer, en algunos casos es algo que tienes que dejar a un lado. Pero ayer que hacía una reflexión yo acerca de ese tema, lo veía yo y luego lo enfocaba hacia otros más, por ejemplo, como el que vamos a hablar ahorita. Y sí, efectivamente, si no tuvieses miedo, la verdad todos lo tenemos, pero si no tuvieses miedo en esta parte de equivocarte, entonces no vas a poder aprender. Y es necesario que tengas ese miedo y que lo lleves a la práctica y que te equivoques tal vez una, dos, tres veces, todo nos va a suceder. Aquí el punto es cómo te vas a levantar. ¿Por qué? Porque caerte no sé cuántas veces va a suceder y a todos. La clave está en cómo tú vas a poder hacer que vuelvas a emerger como el Fénix y que tengas una mejor actitud. Y obviamente de ese aprendizaje, porque así lo tienes que ver, de ese aprendizaje, sacar lo mejor de ti, salir fortalecido, esa es la parte importante. Entonces, por eso es que ahorita me hizo clic, o escuché que mencionaste miedo y dije, ah, caray, este, cómo es trascendental esa palabra, porque lo puedes ubicar en diferentes aspectos. Exactamente. Entonces, nos puede impulsar o nos puede limitar. Correcto. Sí, dos cosas distintas. Tú decides cómo lo usas, obviamente. Aquí hace tiempo, Ulises, cuando yo empecé en la parte de los negocios, porque vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de finanzas personales, cosa que en ocasiones no todos conocemos. Pero antes de tocar el tema de finanzas personales, yo recuerdo que muchos, un empresario me dijo, oye, es que si tú no sabes de finanzas personales y si tú no sabes manejar tus finanzas personales, jamás vas a manejar una empresa. Y yo, a caray, ¿cómo? Sí, es que tus finanzas personales es como la empresa. Si tus finanzas personales están mal, la empresa siempre va a estar mal económicamente, hablan de finanzas. Y yo dije, uf, o sea que mi pregunta era, para tener un negocio, ya sea micro, aunque sea una tiendita en línea, si quieres, tengo que saber de finanzas personales. Es correcto, el orden empieza por ahí, porque hay que tener una visión, pero sobre todo una perspectiva de cómo vas a emerger, en su caso si buscas dar el salto hacia emprender, cualquiera que sea este, el tamaño, que generalmente, pues obviamente es pequeño, pero por eso la parte de emprendimiento, porque inicia, pero hay muchísimas formas de hacerlo. Las más ordenadas, obviamente, generalmente tienen mayor éxito porque tienen una estructura y tienen una brújula muy establecida y tienen objetivos claros, trazados hacia dónde van a llegar. Más allá cuando hay un estudio de mercado, cuando te preparas, cuando mides la parte de tu competencia, qué lugar podrías ubicar dentro del juego o en el mapa, en dos, cinco, siete años, el tema de innovación, crecimiento de desarrollo de capital humano, entre otras cosas, pues eso va a llevar a otro tipo de situaciones. Entonces, vas a dejar de ser rápidamente un emprendimiento para consolidarte en una empresa mediana, grande, transnacional, etcétera, un corporativo. Bien, en lo personal, si no tienes claro hacia dónde vas, si tú no eres de las personas que hace un presupuesto, es decir, cuántos son mis ingresos fijos, cuántos son mis ingresos variables que pueda obtener. Y en el Inter, obviamente, poner objetivos para, obviamente, todo el mundo queremos ganar más para ir obteniendo esos adicionales. Si no tengo claro cuánto es mi ingreso al menos fijo, pues entonces difícilmente voy a poder medir cuál es mi costo o mi gasto fijo. Y si yo no respeto la parte de no rebasar de ciertos porcentajes o de cierta capacidad mis gastos y mis costos, pues difícilmente voy a poder salir adelante porque siempre voy a traer un atraso. Entonces voy a estar cargando cosas del pasado que no me van a permitir seguir avanzando. La deuda es buena porque la deuda en algunos casos, si tú la sabes utilizar, si tienes una planeación como tal y eres ordenado, te ayuda hasta para el tema de disminuir el pago de impuestos. O sea, es increíble si realmente sabes cómo vas a capitalizar y utilizas el tema de costo oportunidad, vas a poder tener beneficios gigantescos. Pero si nada más gastas por cuestión de lujo, por cuestión de placer, es muy válido, ¿verdad? Si estás dentro de tus parámetros, pues obviamente no tendrías algún desquebranto. Pero si tú no te mides realmente a tus capacidades, siempre vas a estar como que pateando el bote, no tendrás libertad financiera y eso, por ende, no te permite seguir despegando. O sea, no te permite seguir avanzando con tranquilidad, alcanzar otro escalón o seguir simplemente superándote. Eso es muy importante. Un presupuesto justo donde seas claro, donde tus deudas, tus deudas, primero no te excedan un 30% de tu ingreso. Y ya el tema de tus deudas más tus costos fijos o gastos fijos, no sobrepase por ahí un 50% para que tengas por ahí oportunidad de destinar un 20% al ahorro. Que eso se ve increíble, se ve algo ideal y un 30% a otras actividades que ya van a ser las recreativas, que van a ser a lo mejor para si quieres hacer un viaje, otras cosas que son adicionales. Esos porcentajes la verdad es que se ven muy, muy, muy ideales, se ven así como que muy padres, ¿verdad? En, digamos, en teoría, pero al momento de ponerlos en blanco y negro, de llevarlos a la práctica, la realidad de las cosas es que no alcanza. En una economía como la nuestra, en la mexicana, entonces tienes que ser un poquito más audaz y obviamente generar los ingresos suficientes para poder al menos cubrir tus necesidades y seguir a flote sin el tema de deuda. O sea, si logras entender de qué se trata la película y cómo funciona el engranaje, entonces ahora sí podrías estar listo para ir a un escenario como el que tú mencionabas, de emprender y obviamente después formar una figura ya con una empresa un poco más, más formal. Pero si tú no pasas, si tú no eres capaz de tener un orden, un equilibrio en lo personal, difícilmente, difícil, o sea, va a ser muy complejo a menos de que alguien más se haga cargo por ti, de que eso llegue, vaya, llegue a buen puerto porque, pues no, o sea, simple y sencillamente, si no se tiene la noción, yo no puedo ir a algo más grande cuando no puedo con algo... Pequeño. Pequeño, ¿no? O sea, con lo personal, el tamaño me dice cuál es la capacidad y quiero dar un salto, pues donde los compromisos son mayores, o sea, el primer intento me hace, me termina siendo pomada, ¿no? O sea, me desaparece completamente y no es algo favorable, termina siendo muy frustrante porque la estadística lo menciona, ¿no? El 92% de los emprendimientos hoy en día, este, en el mundo fracasan, pero fracasan por la falta de preparación, la falta de perspectiva y una visión clara, una visión objetiva de qué es lo que se va a hacer. O sea, se quedan muchos negocios emprendiendo toda la vida y de esos tengo muchos ejemplos y a veces no les da para más, a veces las personas se casan con su idea, quieren seguir estando ahí, 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 pero ya no. El negocio puede ser bueno y puede ir a otro nivel si es que inviertes, si es que así es una serie de adecuaciones y si no te vas a quedar ahí. Sí, pero como, como tú vas a ver muchísimos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en épocas de crisis, pues, no las toleras, no las aguantas, entonces, pues, a lo mejor dura una temporada y luego cierra y luego intentas otra cosa y luego cierra y después como de 20 intentos buscas decir, oh, bueno, ¿y ahora qué? O sea, lo que me he dado cuenta después de 20 ocasiones que me topé con la misma piedra, no importara que fuera el negocio, pues, ahora busco realmente trascender, busco tener a lo mejor una mayor, este, cuantía o de espacio en el tiempo con un negocio, que se me reconozca, que trascienda mi marca, mi producto, mi servicio. Ah, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, pues, voy a buscar asesoría y es cuando volteas a ver tal vez ayuda de algún consultor, de algún asesor y no es un inicio cuando lo primero que tendrías que haber hecho es haberte asesorado. Pero si tú no tenías las bases, prepararte antes, obviamente antes para que supieras cómo iban a estar los trancasos afuera, cómo iban a venir las responsabilidades, a qué te vas a enfrentar, cuáles son tus retos, de qué tamaño eres, si vas a aparecer en el mapa o no, quiénes son tus principales competidores, por qué se decidirían por ti y no por los de al lado, si es por calidad, es un tema delicado hoy en día, si es por precio, por servicio, ¿por qué? ¿por qué razón? Eso debe estar claro antes de iniciar un negocio, pero yo siento que hoy en México, y no de hoy en día, de muchísimas décadas atrás, se inicia un negocio por necesidad, pero por una necesidad que urge hacer algo, de que te desemplearon, de que no consigues, o de que simple y sencillamente ya no quieres, digamos, trabajar para nadie más, es muy válido, pero el tema es que tiene una responsabilidad, y eso a la vez tú tienes una responsabilidad con tus clientes, una responsabilidad con la familia, con la sociedad, etcétera, que vas adquiriendo, al momento de dar un paso así, al momento de decidirte por este camino, tienes que tener esa claridad, tienes que prepararte, tú también como líder, aunque seas tú solo, al inicio, al empezar un negocio, necesitas una formación, eso es una preparación, en México no hay escuela de empresarios, no hay una universidad para empresarios, apenas empieza a haber dos o tres instituciones, que no son, digamos, las más accesibles en cuanto a costo para inversión, para empresarios donde ya, o sea, estamos hablando de que van CFOs, o sea, o CEOs a esa universidad, esa escuela, es una universidad para empresarios, sí, claro, y está la escuela de negocios, o la universidad de negocios del propio TEC, de Monterrey, pero no son tan accesibles para cualquiera que quiera empezar, o sea, los deja fuera de su presupuesto, están esas alternativas, no son para todos, obviamente, está marcado el segmento de negocio, tienes que prepararte de otra manera, y buscar innovar, antes de empezar ahí, entonces, yo creo que, yo creo que las finanzas personales, es lo primero, primeramente tienes que tener un plan de vida, creo que lo tienes que definir, y si es compatible el que puedas emprender, o seguir siendo empleo en algún momento, diseñas un plan en el cual puedas ya emerger como independiente, ya sea como comerciante, como productor, como asesor, como consultor, vaya la actividad que sea, pero si, si no tienes, claro tú, si tú no estás tranquilo, si tú no tienes un equilibrio, si tú no tienes una armonía, pues difícilmente, eso, eso que tú traes, esa energía, tú la vas a trasladar a donde tú vayas, entonces el negocio necesita, cuando inicias, necesita un, no un 100, necesita un 1000% tuyo de concentración, y de que tu liderazgo marque la pauta hacia donde va, y que derivado de todas las situaciones que se vayan a enfrentar, tengas plan A, plan B, plan C, porque tienes a alguien más, y hasta para la superación de ti mismo, porque eso va a suceder en algunos momentos, y cuando inicias tú solo, tú solo te tienes que motivar, tú solo te tienes que levantar, tú solo te tienes que aconsejar, tú solo te tienes que echar porras, entonces, esa parte, si estás hecho para eso, y que a veces no habrá presupuesto, no habrá efectivo, que a veces habrá vacas flacas, a veces gordas, que a veces se batalla un poco, si tú estás dispuesto a tener claro eso, a trabajar en ti, a soportar eso, que a veces poco dormir, que a veces habrá que estar atrás, así como que arreglando cablecitos, y a veces sí va a estar muy padre en la foto, y poco a poco irás dejando esas tareas para hacer otras, y ya, digamos, hacer más tareas de dirección y monitoreo, conformadas, evolucionando, si estás listo para eso, pues entonces sí puedes emprender, ¿no? Porque entonces quiere decir que si te preparaste, que estás listo, que eres responsable contigo mismo, que no hay algo que te moleste y puedes estar respondiendo por el negocio, llames el que sea, entonces yo te diría, entonces sí, emprende, si estás dispuesto a eso, entonces sí, ¿qué sucede en la realidad? Esto que estoy diciendo se ve después del fracaso. Cuando ya nos metimos y nos embarramos. Cuando tienes problemas de apalancamiento y no sabes qué hacer para que tu negocio funcione, cuando ya tienes dos o tres años, estás atorado, cuando vas a tener que cerrar o malbaratar todos tus activos que adquiriste, porque son simplemente para liquidar empleados, deudas y los impuestos, porque generalmente así funciona, y ahora sí tratas de buscar una respuesta sólida, una respuesta, quiero ordenarme, quiero hacer las cosas bien, entonces, pues sí, nunca es tarde para hacer el cambio, para mejorar, sin embargo, pues ya hay consecuencias. Era antes. Era antes, ¿no? Las empresas mexicanas no son preventivas, las empresas mexicanas son correctivas, es la cultura, que significa que difícilmente van a tener un presupuesto, empezamos la plática hablando de un presupuesto de finanzas personales, y vemos cómo nos repercute en un negocio, el 88% de las compañías en México son familiares, y si son familiares quiere decir que empieza el patriarca, o a veces los hermanos, o la mamá, etc., y luego se va dando una sucesión, que ahorita pues ya va poquito a poco evolucionando el tema de sucesión de gobierno corporativo en la empresa familiar en México, porque es la realidad, son la mayoría de las empresas en el país, el resto, pues el 5%, digamos que son grandes, transnacionales, esas no necesitan esos temas, ya están evolucionadas, están en otra esfera, tienen un distintivo, y ese 88% son desde las micros, hasta las pequeñas, las medianas, ahí están, el gobierno mexicano cataloga de diferente manera a las empresas, o sea, por tener 100 empleados, les dice que ya son grandes, incorrecto totalmente, las empresas no son grandes por eso, estamos hablando de un número de operaciones o de empleados, más no de una estructura que te lleve a una delimitación, o una categoría donde te distingas por ser grande, el nombre lo dice, y para eso, uff, el 88% casi casi del país está lejos todavía de eso, de esa evolución, porque es cultural en el país en el que vivimos, y esa cultura se permea a través del propio liderazgo, y en ocasiones, digo, para no soltarme los puntos, o los temas se irán en una orden cronológico, las empresas, llega el punto donde no tienes bien medido, digamos, tu costo y tu gasto, es un problema con el que batallan todas las empresas en México, no tienen determinados sus costos y sus gastos a nivel unitario, detallado, lo hacen de manera global, funcionan porque más o menos como que les da por flujos de efectivo, pero tienen unos antibajos y unos picos, donde te das cuenta que habrá periodos en los cuales no tienen para pagar la nómina, ¿cómo puede ser que tu costo fijo no lo puedas cubrir? Entonces, ¿qué pasó? ¿Y cuántos años tiene la empresa en el mercado? 20 años. En 20 años no has aprendido a poder presupuestar tu costo fijo para que no sufras. Increíble, pero no. Hay empresas que se la pasan pidiendo, préstamos pidiendo apalancamiento, sufren, le deben a sus empleados, le deben a todo mundo, de hecho la empresa es dueña ya de, los dueños son otros, no los socios, por tanto apalancamiento. La falta de presupuesto y división clara, los come, eso es algo muy común, y luego, obviamente, el tema con las autoridades, el punto donde iba es que, en ocasiones, el impuesto que se tiene que pagar por la ganancia que generamos, por la riqueza o el impuesto en directo como un IVA o un JEPS, en ocasiones las empresas piensan, todavía como en los ochentas, en los setentas, el IVA es mío y no lo quiero pagar. Espérame, no, no, no. O sea, tu producto, tú al momento de establecer un precio, tú debes de tener una utilidad que tú determinas por el servicio del producto. El impuesto es algo, el ICR es algo que te cobran a ti por la generación de tus ingresos, simple y sencillamente, y está dentro de ese precio porque lo vas a observar. Si no, entonces, está mal determinado el precio. Simple y sencillamente, no eres eficiente, y por eso es que no puedes ganar lo que gustas. Y luego, el IVA tampoco es tuyo, porque el IVA es del gobierno, es para un efecto jurídico, legal, fiscal, que tiene al momento, es pedir un comprobante, y que ese impuesto se traslada a la autoridad, pero a veces, el contribuyente lo toma que, no, es que eso es parte de mi ingreso, y dices tú, ah, caray, ¿en qué momento, en qué momento los impuestos formaron parte, los impuestos de que paga un cliente, en qué momento formaron parte del ingreso presupuestario de un contribuyente? Equivocadísimos. Bueno, eso se debe, cuando ves ese tipo de situaciones, ves malas prácticas, ves defraudación en las empresas, me refiero a malas prácticas empresariales, ya ni se diga con los empleados, hay endeudamiento por todos lados, no hay una visión clara, difícilmente se innova en algo, la empresa medio, pues ahí como que se mantiene, como que ahí va, pero es un reflejo, como bien tú lo mencionabas al inicio, de lo personal. Exacto. El liderazgo que se ejerce en esa entidad viene permeado a través de esas decisiones que son los valores que se han instituido en toda la administración, y eso es el resultado, no, los empleados no son los que, vaya, toman las decisiones, sino pues estaríamos en, la pirámide estaría al revés, y el tema acá es, que los empleados hacen lo que se les ordene, las instrucciones que se les dé, cómo se capacite, si al empleado yo no lo capacito, no lo desarrollo, yo nada más le doy instrucciones, pues el empleado va a ser hasta donde le dé, ¿verdad? Y a lo mejor es muy valioso, a lo mejor es una persona muy eficiente, muy creativa, y te saca las cosas, ¿por qué? Porque es una persona que tiene eso, no individual, pero de eso es en una estructura, uf, batallas para que pueda haber alguno, y el resto no, porque no es lo mismo liderar, que dar las instrucciones, ¿verdad? Liderar, pues implica muchísimas cuestiones, y ve las empresas que no se desarrollan, que siguen ahí truncadas, pero es por la toma de decisiones, que por ahí el líder o los líderes decidieron, y se llevan a todos en ese barco, porque todos van en ese mismo barco, y pues están todos así como que, de repente con conflictos, que no saben qué hacer, que no saben cómo llegar a sus resultados, simplemente son instrucciones, pero la empresa pues tomó sus decisiones desde antes, y por eso están en ese escenario, entonces no hay un presupuesto, y yo todavía hoy en día llevo a algunas empresas, y pregunto, ¿cuál es tu presupuesto? No, no, pues este, no, es que nosotros no manejamos presupuesto, ah, sí, yo digo, no, Dios mío, ¿cómo? A ver, espérame, a ver, ¿cómo que no manejas presupuesto? ¿Cuánto es tu, cuánto es tu venta mensual, anual? A ver, yo veo la cantidad de miles, o de millones que se venden en la, en la compañía, digo, ¿y no manejas presupuesto? No, 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 ¿cuántos empleados tienes? 80, 100, 150, por Dios, no tienes un presupuesto, no, no, nosotros no nos manejamos así, es que nuestro producto, ya nuestros clientes son de 15, 20 años, y, y pues nuestro producto ya nos encargan, entonces, pero, por eso, pues con más razón tendrían más bases para, de manera retrospectiva, poder generar algo actual, y luego lo vas poniendo conforme, a, a la visión, a los objetivos que te vas marcando, sea mediano, corto, mediano, largo plazo, tienes las herramientas, no, o sea, el presupuesto, o sea, ni por aquí pasa, de que se debe hacer, es el principal indicador, es el, es con lo que arrancas, porque es lo que te dice, hasta dónde puedes. Y ahí se detona lo que mencionaste al inicio, donde se nota la falta de preparación, sino que ya, cuando estamos haciendo las cosas, es cuando nos damos de topes, fíjate, yo quiero poner una empresa, yo quiero poner un negocio, pero no sé de mis finanzas personales, ¿cómo puedo empezar desde ahí? Porque mencionaste, no, pues es cierto, tenemos que empezar desde ahí, como, como seres humanos individuales, y vámonos después, ahora sí que a la micro, como mencionaste, a la pequeña empresa, a la, a la mediana y la grande, pero lo primero, lo primero que tenemos que hacer es, si alguien está pensando ahorita, en este momento, Ulises, poner un negocio, primero que se enfoque en sus finanzas, en su liderazgo, ahora sí que, en esa preparación que tiene que tener para el futuro, ¿no? Sí, mira, hay una, hay varias situaciones, de hecho, desde las habilidades blandas, a veces, generalmente, todos se enfocan en habilidades técnicas, que es precisamente lo que te viste, o lo que te hace, digamos, en cuanto a credenciales, en, a una vacante, a un puesto, a una jerarquía, en una empresa, a desarrollar una experiencia como tal, pero, en ocasiones, las habilidades blandas, las dejamos de lado, y esas habilidades blandas, son tan importantes, porque, es la manera en cómo te diriges, cómo te comunicas, de ser asertivo, de tener, una serie de cualidades, que te permitan precisamente, embonar, aunadas a tu, a tus credenciales, pues, obviamente, se hace un todo poderoso, ¿verdad? Si tienes todo eso, y lo sabes manejar, el autocontrol, este, el manejo de crisis, eh, trabajo en equipo, entre otras cosas, si, si tú vas por, todos esos aspectos cualitativos, ya los traes, tienes experiencia, tus credenciales son buenas, y las has llevado a cierto nivel, pues, entonces, estás listo. Ahora, para emprender un negocio, lo primero que hay que tener en cuenta es, ¿qué es lo que voy a emprender? ¿Qué quiero emprender? Porque todos tenemos sueños, pero tienen que ser con una perspectiva que sea medible, si no, de nada va a servir ese sueño, ahí se va, ahí se va a quedar eternamente, y lo primero es, tengo que saber hacer algo, conocer, o conocer un negocio, conocer un giro, o saber hacer algo, y tengo que tener, eh, aspectos técnicos, como también aspectos cualitativos, que ya viene la parte de las habilidades blandas, el ser humano, entre otras cosas, porque en algún momento, simple y sencillamente, voy a tratar con terceros, entonces, tengo que saber dirigirme, y manejar las situaciones, porque no todos me van a responder igual, no todos van a ser receptivos como yo quisiera, no van a estar en el ideal, y también yo tengo que ser, y ponerme cuando inicia, sobre todo, tienes, independientemente, en todo momento, tú tienes que estar abierto a, y saber cómo canalizar, lo que recibes, entonces, porque a veces no es la forma en la que tú esperas, porque a lo mejor tú te diriges bien, tienes un protocolo, etcétera, pero de regreso viene, algo que tú tienes que transformar, y buscar para poder salirte con la tuya, y poder vender, y poder lograr, ¿no? Eso es lo primero, tienes que preguntarte si tienes eso, prepara, es muy indispensable hoy en día, dos, tenemos que tener un presupuesto, un presupuesto mínimo de seis meses, que te permita al negocio, hablo de un presupuesto del negocio, no del personal, en lo personal, primero tú tienes que estar limpio, tienes que estar tranquilo, para que eso te dé esa paz, y te permita moverte sin ningún problema, porque si tú, en lo personal, estás con dedo, difícilmente, esos dedos se van a trasladar al negocio, tarde que temprano, entonces, pues vas a contaminar el ambiente, recomendación, primero, tengo que estar libre de pecado, no tener situaciones que atender, tener una economía sana, entonces, ahora sí puedo pensar en el negocio, qué sé hacer, qué conozco, qué giro de negocio, qué habilidades tengo, cuáles son mis fortalezas, qué debilidades debo de trabajar, qué necesita, o qué, 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 digamos, necesidades técnicas, pueda tener el negocio, qué debo de prepararme, si las cumplo, puedo yo solo, tengo que contratar personal de inicio, quiénes serían mis principales clientes, cuáles son mis principales, este, digamos, competidores, cuáles son los riesgos a los que me voy a enfrentar, en la parte, no solamente de negocio, sino también a factores externos que a lo mejor no pueda controlar, que son igual para todos, pero que dependiendo mis capacidades y mi, y mi estructura, pues podré afrontar de mejor forma, los podré resolver de otra, pues de otra índole, entonces, sí conocer algo, un negocio, tener técnica, conocimientos, una preparación en lo personal, tener mínimo un presupuesto, de seis meses, en el negocio, que te amortigüe, porque al principio tendrás que darte a conocer, y ese darte a conocer, pues vas a buscar en el número de escenarios, pueden ser orgánicos, grabando tú mismo, este, grabando, ya sea, podcast, ya sea, este, anuncios, que tú puedas hacer, si tú tienes equipo de grabación, o tienes que pagar publicidad, siempre vas a tener que recurrir en un presupuesto, para darte a conocer, para estar invirtiendo, para dar cortesías, para que te conozcan, no siempre es ganar, entonces, hay que invertir, también hay que dar a los demás, y eso, por, por ende, va a venir de regreso para, para ti, entonces, en ese sentido, sí tienes que prepararte, para tener los gastos fijos, cubrir una nómina, cubrir la renta, los gastos, fijos como, luz, agua, internet, el gasto de publicidad, equipo que pudieras tener que comprar, este, computadora, no sé, punto de venta, cosas que, cuando empiezas, si te lanzas nada más así, por, una inspiración divina, que alguien, sí, de verdad, sí, sí pasa, sí pasa, y es la mayoría, y en ese sentido, sabes hacer, y a lo mejor, haces muchas cosas, o le sabes al servicio, tienes conocimiento, y el tema es que, de repente, te llega ese momento, que dices, no ya, te llega el impulso, hoy, o esta semana, yo me lanzo, como, como sea, pero me lanzo, tengo esta lanita, que había ahorrado, voy a ir a rentar, el local de la esquina, voy a poner esto, voy a poner la publicidad, y esto, y esto, y ya abrí mi impuestito, y eso es lo que hacemos, y cuánto va a durar, la pregunta es, y cuánto va a durar, porque necesitas ser constante, necesitas mantener eso, y eso va a venir por sí solo, eso es una inversión, esos seis meses, que tú tienes de capital, por ahí, como colchón, como protección, son una reinversión, en el propio negocio, que le va a permitir, estar, digamos, manteniéndose, y empezar a generar, los flujos de efectivo, mientras empieza a tener, su clientela, empieza a generar, los ingresos, empieza a ser visible, a tener una creabilidad, un espacio, en el mercado, una rebanada, el pastel, obviamente, y ese, ese colchón, le permitirá, hacer esas adecuaciones, cuando no las tienes, resulta que, no, es empírico, y eso está lleno, como bien dices, tener un ahorrito, sí, un mes, dos meses, pero tú no, no, no fuiste capaz de poder, visualizar, hasta los compromisos, hasta donde venían, y que, hay negocios, que son cíclicos, y que va a haber una época, en la que va a haber poco ingreso, se tiene que mantener, ese colchón, está haciendo la reinversión, el siguiente mes, se recupera, así pasa, y luego, a finales de año, a lo mejor, para unos es muy bueno, para otros es muy malo, los inicios de año, generalmente se complican, siempre en las economías, entonces, es un reseteo, es el cargar pilas, iniciar nuevamente, y todos esos factores, los tienes que considerar, entonces, yo aquí en la región, en la laguna, sobre todo, hay mucho comercio, muchísimo, yo tengo 11 años radicando acá, y cuando llegué, vi eso, o sea, muchísimo comercio, yo soy de, originario de Chihuahua, y es un poco diferente, aquí a esta región, en la manera, pues en todo, cada región tiene sus peculiaridades, pero yo cuando llegué aquí, vi muchísimo comercio, sobre todo de comida, muchísimo, muchísimo, y uff, pastelerías, y pan, uff, por Dios, por todos lados, gorditas, lonches, sí, sí, en cada esquina, como en Puebla, hay una iglesia en cada esquina, o sea, aquí también, en cada esquina, hay una de gordos, y pasteles, y cosas así, el tema es que hay tanto, y hay tanta creatividad, y el lagunero se caracteriza por eso, por esa actitud, de comercio, de que, chavo para adelante, y todo ese rollo, pero el punto es que no hay planeación, el punto es que no hay preparación, y cuántas veces, todos hemos visto, en el número de negocios, que empiezan, ahora pusieron, un negocio de pollo, y luego, ahora pusieron ahí, este, un negocio de gorditas, y luego ahora, una comida rápida, y pasa dos, tres meses, y está cerrado, y ya está cerrado, y luego, ahora viene otro negocio, y ahora viene otro, y otro, si en el mismo local, vemos, tres negocios diferentes, o más, en el mismo año, si, si es muy común, eso, yo lo que veo, a falta de una preparación, si hay, si hay conocimiento, de lo que quieres hacer, o sea, si hay, porque hacen, generalmente los dos negocios, son los que atienden, hacen, yo veo mucho, sobre todo lo de comida, hacen la comida, tienen sazón, conocen, todo el rollo, pero no se pueden sostener, porque no tienen, emplenación, y no tienen capital, y eso termina, y necesitan también publicidad, y necesitan innovar, y necesitan poner, promociones, y necesitan ser visible, en más, este, en más, en más canales, hoy en día, la IA, nos está dando un mensaje, obviamente el internet, pues ya va de salida, completamente, fue el precursor, fue el que marcó el camino, la IA, es lo que está ahorita, ese tipo de negocios, necesitan entrar, las aplicaciones, es costosa, en ocasiones, la comisión, por vender, por las aplicaciones, pero es una manera, muy rápida, de que todo mundo, te va a comprar, o sea, te vea, te compran, entonces, tú también tienes que hacer, lo mismo, y adecuarte, a lo que está sucediendo, porque si no, pues las respuestas, son más rápidas que tú, porque, pues de aquí, que pasen por tu negocio, y te vean, y se acuerden, y tengan el tiempo, pues a menos de que seas referenciado, o seas muy cercano, o te queda cerca de donde, a lo mejor de donde trabajas, o donde vives, pues podrás acudir al negocio, si no, créeme, por eso se llama comida, el fast food, o sea, a través de, lo entiende bien, lo entiende bien, porque tiene que estar ahí, y no nada más, hay muchísimos, que le han entrado, y le han perdido el miedo a eso, y entienden cómo funciona, y que si bien a lo mejor, disminuye, a lo mejor el margen de utilidad, cuando lo hacen por volumen, y le apuestan, empieza a revertirse, porque ya no solamente es, a lo mejor por la aplicación, cuando trabajas con intermediarios, te disminuye tu margen de utilidad, sin embargo, te da vista, te da posicionamiento, te da otras cosas, que empíricamente, no, porque tienen que ser tradicionales, y hoy en día, la tendencia es, cada vez van menos, las personas físicamente, a los lugares, entonces, ya ha cambiado, completamente el sistema, o lo quiero a domicilio, entonces, eso está marcando una tendencia, que ya no es en México, es a nivel global, en México va muy lento, pero, te está diciendo algo, entonces, eso también tú tienes que adaptarte, a ver, ¿por qué no viene la gente? O sea, ¿por qué no vendrá la gente? Es que a lo mejor, yo no soy atractivo, me verán, sabrán que estoy aquí, ¿cuáles son mis promociones del día? ¿Quién sabe? No sé, o sea, ¿cuál es mi producto estrella? No, nadie lo sabe, nada más tú, entonces, ese tipo de factores, hoy en día, te topas también, de que no, no son analizados, entonces, si tú no me diste, tus situaciones, tus riesgos, si tú no te pudiste adaptar, a un entorno, pues, finalmente, a lo mejor, si tenías el presupuesto, pero no buscaste, la parte de, asesorarte, la parte de, voltear a ver con alguien más, o algún consultor, mercadólogo, marketing, te van a dar la pauta, no, no somos todólogos, o sea, si cuando eres emprendedor, quieres hacer todo, pero, llega un momento, donde tú tienes que entender, que no todo, lo puedes hacer tú, que lo tienes que empezar a delegar, que es la única manera, en cómo también, tú te tienes que despegar, del negocio, en la posición, porque, si no, va a depender todo de ti, y hoy en día, todavía hay empresas, yo voy a empresas, yo asesoro a empresas, y voy a empresas, donde, actualmente, si no está líder, el dueño del negocio, el principal socio, no se paga nada, no se paga ni un proveedor, no se hace ningún pago, no se contrata a nadie, no se toma ninguna decisión, porque todo tiene que ver con, cuando, tienes una estructura, y para eso hay un organigrama, y dices, bueno, tengo un personal de inventarios, uno de producción, uno de ventas, un recursos humanos, uno de finanzas, tengo una tesorería, y tengo personal que administra diferentes tareas en cada área, y tengo un organigrama, que en teoría, pues, hay un director de operaciones, exactamente, uno financiero, y que da las instrucciones, y permea, y los demás siguen las instrucciones, entonces, nada más están ejecutando, capturando cosas, o manual, hasta manualmente, todavía hoy en día, que hay una era digital, capturando manualmente, pero no toma ninguna decisión, tampoco analizan, y el que toma las decisiones, tampoco analiza nada, o sea, es un día a día, es así como que un alcoholismo, un día más, o sea, porque yo, oye, entonces, tiene un análisis de algo, no, no hay análisis, es simplemente ejecutar, operaciones, sin análisis alguno, y todo el, en teoría, toda la parte fina, la ve el líder, pero el líder, ni siquiera alcanza a ver eso, o sea, llega por los momentos, en los que está presente, y es puro tomar decisiones, y págale, no, esto, corre aquí, ya no lo quiero, compra este inventario, la nómina se va a pagar tal día, no, no puedo pagar tanto impuesto, puro zapagafuegos, se vuelve líder, esa nueva función del líder, como tal, sirve de resolver, pero ya más de manera reactiva, y tomando todas las decisiones, no delegando, la, la posición de una empresa, empresario, le cuesta el trabajo, a un empresario, sobre todo, cuando tú eres el emprendedor, obviamente, porque piensas que es un bebé, entonces, es difícil, soltarlo, es difícil soltarlo, delegarlo, es mi bebé, es mi bebé, y cómo te lo voy a dar, y ahí es donde, obviamente, hasta puedo privarte a ti, como mi colaborador de liderazgo, que puedes llegar a tener en mi empresa, y puedes tener un potencial, wow, pero como yo, no, cómo te voy a soltar, ¿cómo te voy a soltar, es mi bebé? Sí, es difícil, es muy complicado, como emprendedores, como empresarios, sí es muy difícil, poder delegar, ciertas decisiones, porque pensamos que nada más nosotros, las vamos a, a poder hacer bien, de alguna manera, dejas de ser empresario, por estar, estar haciendo las cosas de, cuentas por pagar, y te conviertes en el autoempleado, exactamente, justificando a veces hasta cierto tiempo, cuando, esa no es tu tarea, esa no es tu misión, tu misión es, construir mejores relaciones, cerrar contratos, si eres el hombre clave de la compañía, hay quien hace mejor que tú, el tribu y match de cuentas por pagar, como de cuentas por cobrar, hay quien hace mejor que tú, el registro de las, de las entradas alimentarias, como las salidas, quien hace mejor el cálculo de la nómina, que tiene mejores conocimientos, y los impuestos, no quieras estar en todo, en algún momento, lo monitoreas, que se, que se cumple en tiempo y forma, esa es la función principal, y no estar involucrándote, ¿por qué? Porque es más valioso tu know-how, tu experiencia, esa te va a hacer llegar a diferentes, eh, contratos a otro nivel, los demás no tienen el feeling, tu estructura, no tiene la misma capacidad que tú, ni la misma visión, para llevar el negocio a otro nivel, es donde tú tienes que estar, trabajando, eso es mucho más valioso, que estar, digo, con respecto, para todos los departamentos, que están procesando la nómina, claro, que estar haciendo un pago, una dispersión en el, en el banco, para eso, para eso se delegaron, para eso se creó el departamento, con tareas específicas, que permiten precisamente, los candados, para que no haya, un riesgo, en el tema económico, con, con el personal, pero si te metes ahí, a operar, perdiste la visión, ya no eres empresario, y tu tiempo, es mucho más valioso, bueno, a los empresarios, les cuesta trabajo, eso porque piensan, que su bebé, el cordón umbilical, cortarlo, no hombre, le dejo el negocio, sus cabrón, hombre, olvídate, como crees, no, a mí esto me costó años, sí, y nadie lo va a conocer, mejor que tú, pero, puedes hacer que funcione, como tú quieres, y acceder tus expectativas, a través de, un orden, de una estructura, y es ahí, donde las empresas, no terminan por despegar, es ahí, donde las empresas, se quedan en el tamaño, pyme, y te dicen algunos, no, como te atreves, este consultor, como te atreves, a decirme que mi empresa, no es grande, yo tengo 1200 empleados, cuando, si vieras, cuando yo inicie aquí, era mi papá, y no sé cuántos más, y este, y tenían 30 empleados, y así duraron, como por 10 años, me vine yo, mis hermanos, a trabajar, empezamos con negocio, echale la mano, y papá se hizo grande, pues ya, al final del día, nos quedamos nosotros, ordenando el negocio, hoy en día, tenemos 1200 empleados, tengo 10 sucursales, en el país, y vendo, no sé, 400 millones de pesos, en el año, ah, ok, muy bien, pero también, tienes un pasivo, enorme, es más, tu pasivo, es dos veces, más grande, que lo que vendes, bueno, pues es que la economía, si la idea, es dar ejemplo, de que eres una empresa, ejemplar, pues los números, también son parte de ello, el mejor termómetro, es la contabilidad, porque te dice, si es sana, o no la compañía, ahora, si tienes estrategias, también, pero no se ven las estrategias, por ningún lado, se ve apalacamiento, que se mantiene con alfileres, y patear el bote, aún así, me dice, no estoy de acuerdo, mi empresa es grande, hijo, es una definición de empresa grande, a nivel mundial, como lo quieras ver, una empresa, es grande por su estructura, una empresa es grande, cuando, por sí sola, funciona, porque el engranaje, sin necesidad, de que estén los dueños, los socios, los accionistas, en la compañía, funciona por sí sola, porque todos saben, qué tienen que hacer, dan los resultados, y si hay situaciones, saben responderlas, y se reportan, cuando, digamos, rebasan, el nivel de autorización, se reportan al siguiente nivel, para que sea analizado, y se tome una decisión, eso es una empresa, y no que el dueño, tiene que estar todos los días, firmando cheques, autorizando a quien le va a comprar, corriendo personal, malos tratos, atendiendo demandas, yendo a hacer trámites, para pagar cualquier cosa, ante ciertas autoridades, eso no es una empresa grande, eso es una empresa, de ranchos, es una empresa, que todavía, sigue ciclada, en el liderazgo, de algo personal, que no logra dar, el liderazgo, no logra dar, ese salto cuántico, hacia donde quiere, para poder delegar, exactamente, y que, a través de una estructura, obviamente, podrá tener, mejores resultados, sigue, sigue encasillada, ahí la empresa, y mientras esté bajo ese, liderazgo, seguirá siendo, bajo, puede tener, 10 mil, 20 mil, 50 mil empleados, puede tener, 100 sucursales, puede tener, un billón de dólares, de ingresos, y seguirá siendo, seguirá teniendo, los mismos problemas, sin poder evolucionar, cuando alguien, con menos, infraestructura, con menos personal, con menos ventas, evoluciona, en un menor tiempo, y luego se ve, cómo despega, y luego, empieza a buscar, el diferenciador, Great Place to Work, SR, por ejemplo, en México, distintivos, dentro de, ciertas categorías, transnacionales, que se trabajan, que se tienen visiones, en el corto, mediano, largo plazo, de ir alcanzando, todas esas mejores prácticas, empresa verde, sustentable, entre otras cosas, que dices, lo que hago, lo que venda, o lo que produzca, va de la mano con esto, tiene que tener este acompañamiento, y empiezas a trabajar en ello, porque crees en esa parte, implementas metodologías, mejores programas de trabajo, tu personal, se ve, cómo se desarrolla, cómo está, evitas el tema, de rotación, o sea, es mínimo, y se estudia el por qué, tu personal, orgánicamente, es promovido, dentro de la propia estructura, lo cual, es una ventaja, porque, el conocimiento previo, de la organización, o sea, ya no hay un retroceso, al contrario, se preparó con una antesala, para estar listo, y que en el momento que dicen, a partir de cierta fecha, eres el nuevo director, eres el nuevo gerente, el nuevo encargado, pero ya venías, siéndolo, ya vienes demostrando, que podías con eso, es muy diferente, a cuando te rota el personal, y tienes que ir por alguien, y con la bendición, más allá de que traiga credenciales, hay un proceso de adaptación, hay un proceso de que, si soy o no soy de aquí, si puedo o no con el puesto, si tengo realmente, las credenciales o no, o sea, se vuelve, se vuelven temas ahí, este, que esos, afectan a la empresa, pero, ¿quién trabaja en eso? ¿Quién trabaja en eso? ¿Quién es el primero, que tiene que voltear a ver, a qué se va a enfrentar, y cómo está compuesto, su universo, sus empleados, y todo eso, el líder, el líder es el que permea, esos valores, y el que dice, para dónde van, muchísimos van a escuchar, van a decir, es muy fácil lo que está diciendo, es cuestión de preparación, es cuestión de constancia, es cuestión de seguir, siempre innovando, ¿por qué? Porque nunca vas a parar, si quieres mantener el negocio, todos los días, nos transformamos en algo, y el mundo se transforma en algo nuevo, entonces, tienes que seguir en esa inercia, si te quedas ahí, pues pasan los ejemplos, ahorita que platicamos, puro correctivo, la verdad, es bien desgastante, trabajar en empresas de ese tipo, porque, pues porque no, no ves una mejora, estás a la mejora, y por la necesidad, pero a la primera, el personal abandona el puesto, ¿cuántas empresas sufren hoy en día, simple y sencillamente, aquí en la región laguna, la rotación de personal, no la pueden controlar, pero el personal no se va, vaya por el sueldo, no se va por el trabajo, se va por el líder, exactamente, por los malos líderes, exacto, no está preparado, y a veces el líder, del líder, pues pone a otro, dice no tengo, y de los males el menor, lo cubro con lo que haya, porque no tengo más, a ver, si estás viendo que, pasó una vez, dos, tres, en el año, no estás levantando, entonces quiere decir, que esa no es la forma, que tienes que empezar a trabajar en algo nuevo, para poder mantener, para poder evitar la rotación, porque tiene una afectación inmensa en tu negocio, no es nada más poner anuncios, no es nada más contratar a una agencia reclutadora, no, eso es lo de menos, eso ya está, el punto es, ¿qué es lo que no suena atractivo en mi estructura? ¿qué es lo que hace de fondo, la raíz, qué es lo que hace, que se me echa a perder la reja de las manzas, ah, pues resulta que tengo personal bien tóxico, personal que tiene aquí, exacto, conmigo, 20 años, y que en 20 años no se ha superado en nada, ha sido mi escudero, ha sido mi acompañante, le agradezco, hay una gran libertad, pero no se ha desarrollado, no lo ha desarrollado, entonces, a como me ve, a como recibe mis instrucciones, él hace lo mismo con el personal, si nada más que los tiempos ya cambiaron, y tienes otras generaciones, y la recepción de cómo se dirige, la manera, la forma, las instrucciones, los métodos, ya es diferente, es totalmente diferente, por eso es que tienes una rotación impresionante, ella, la persona que tengas ahí, pues a lo mejor aplica lo que conoció, ¿qué te gusta? No sé, ochentas, por ahí tal vez, noventas, oye, estás en el 2024, estamos hablando de que tenemos IA para todo, sabrá que es IA, difícilmente de repente, preguntas en las empresas, y todavía lejos, o sea, si todavía las cuestiones de aplicaciones, sistemas, ni siquiera se automatizan en algunos entes económicos, hablarles de IA, es así como que, es algo prohibido, es algo así como que, no, eso no, me da miedo, cosas así, no, 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 a ver, como que me da miedo, no, no se atreven a esa parte, o sea, a dar ese paso, no, las empresas grandes, dices tú, ¿cuáles empresas grandes? o sea, en el mundo todas las empresas están en eso, o sea, hoy en día, te tienes que adaptar, pues eso, eso pasa, Víctor, en grandes escenarios, a grandes rasgos, grandes rasgos, a los empresarios, o a las personas que estamos, vaya, en este, en este momento del emprendimiento, ¿qué nos recomendarías para evitar llegar a todos esos puntos, que obviamente no son benéficos para nuestros negocios, para nuestras empresas, o emprendimientos, ¿qué nos recomendarías hacer, para evitar llegar a todo esto que nos puede perjudicar, en nuestras empresas? Bien, primero que nada, estar, ordenarnos en lo personal, tener claridad, financieramente, para poderte una paz, que me permita, ahora sí, tener claras las ideas, de cómo modelar, mi, mi negocio, porque más allá de un emprendimiento, un emprendimiento siempre es, un modelo de negocio, al final ya se va a transformar en eso, ¿cómo me quiero ver? Porque seguramente ya tengo una perspectiva, un ideal de alguien, o de alguna empresa, de cómo se ve en la foto, ¿qué hizo para llegar ahí? Me tengo que preguntar eso, ¿y por qué ha pasado? ¿y por qué sigue pasando día con día? Y si tengo claro eso, desde la preparación, el capital, el poder tener el colchón para poder, con ese presupuesto, ordenarme, respetar el negocio, no incurrir los gastos personales dentro del negocio, ponerte un sueldo, tienes que definir eso, muchísimos emprendedores, a mí en lo personal, me pasó en algún momento, no tenía un sueldo definido para mí, y obviamente no respetas el negocio, y tienes que invertir. Y no respetas tus finanzas, y no respetas el negocio, y es cuando, pues prácticamente, desafortunadamente, tenemos que cerrar. Exactamente, tienes que respetar, tienes que tener un presupuesto para ti, para tu publicidad, para tu imagen, para tus necesidades, para tu tecnología, tu equipo, tu presentación, auto, comidas, la prospección con clientes, eventos. Más aparte lo de, cuestión personal. Lo personal lo tienes que dejar, tienes que hacer esa línea, se batalla un poco, pero tienes que estar consciente, en esa línea tan delgada que existe, poder separar, decir, esto es el negocio, lo tengo que respetar, y esto no lo puedo tocar, ¿por qué? Porque si no, entonces, yo de manera personal, tendría que ir, a traer, del logro personal, o tendría que estar, meter al negocio, meter al negocio, y se empieza a hacer el círculo vicioso, entonces tener claro, ¿qué es el negocio? Lo tengo que respetar, esto es mío, si tú respetas al negocio, el negocio va a tener la liquidez, y en su momento dado, tendrá, esa solvencia, la solvencia, pues es la estructura, la capacidad de los activos, la estructura con la que cuenta, para poder generar ingresos, y obviamente tener liquidez, si no tiene apalancamiento, si yo no respeto el negocio, tendrá siempre el problema, nunca va a tener solvencia, para poder generar liquidez, o sea, nunca se va a poder hacer de activos, ni va a poder despegar, entonces ahí es donde, tienes que hacer, ese estudio, tienes que hacer, ese análisis, ser muy consciente, respetar el negocio, porque es un respeto también, hacia ti mismo, en ese sentido, identificar, cuál es, si tienes tu presupuesto personal, entonces podrás asignarte, un salario, y ese salario, tendrá que, obviamente al principio, pues no ser el salario, obviamente de Carlos Slim, no ser el de Bill, obviamente, tienes que ser austero, y tienes que ser bien consciente, de que, por eso vas a emprender, y que en algún momento, esa parte de, de holgadez, en la cartera, va a llegar, si lo trabajas, y si sigues la mecánica, es ordenado, verdad, en lo personal, por ende, se va a dar, no tendrás, porque tendrás un sueldo, y tendrás los parámetros, y si, y si tú eres, cauteloso de seguir esos pasos, vas a llegar al éxito, simple y sencillamente, como cualquier procedimiento, tú sigues, al pie de la letra de los pasos, por algo está el procedimiento, está comprobado, está instituido, por alguna razón, y vas a llegar ahí, en el momento que yo modifico, me salgo de la, de la línea de esos pasos, pues posiblemente, a lo mejor inove, y encontré algo más, más práctico que bien, porque, que padre, que padre, ajá, es la, es lo que todo el mundo buscamos, pero si no es así, nada más es por, decisiones de que, es una excepción, en ocasiones, sí, está bien, ok, va, es válido, hay excepciones, pero no puedes hacer, a veces cuestan mucho, esas excepciones, de repente, sobre todo en las empresas, se terminan haciendo, una, un vicio, ese vicio, de esa excepción, se termina siendo, una costumbre, y ya, por default, excepciones todo el año, entonces, sí, está lleno de excepciones, entonces, no, tampoco se trata de eso, o sea, sí, hay casos aislados, hay casos con, cuestiones con las que puedes vivir, tolerar, las vas a resolver, es parte de, más, no significa que sea, algo que vas a adoptar, porque entonces, ya no son mejores prácticas, entonces, ahí ya, estás abierto a la excepción, a veces sí, a veces no, entonces, ya no hay constancia, se rompe, esa parte, yo recomendaría eso, primero, finanzas personales claras, sanas, estar tranquilo, para que puedas, separadas del negocio, totalmente independientes, para que puedas, tener una claridad, el negocio tiene que tener, metas, en el corto, mediano y largo plazo, emprendedor eres, los primeros dos años, no se nos olvide, dos años, los primeros dos años, tú sabes, si estás hecho para eso, o no, después de esos dos años, empiezas a despegar, empiezas a, a ver activos, empiezas a ver materialización, no sé, si tú quieres ver, viajes, etcétera, transformación, algo, después de los dos años, hay algo que ya, te consolida, y obviamente vas avanzando, y luego después viene, un punto más crítico, el de los cinco años, ¿verdad? tres años después, hacia dónde lograste emerger, tengo un nuevo posicionamiento, en el mercado, otro tipo de clientes, sucursales, mi crecimiento, mi planeación, es sostenida, mi margen de utilidad, no se contrae tanto, puedo seguir, sin problemas de negocio en marcha, planes de crecimiento, innovación, en un nuevo segmento de mercado, en un nuevo producto, en otra ciudad, esa pregunta va a llegar, no puedes ser emprendedor, toda la vida, porque eso es, estarte engañando, y hoy en día, pues tengo testimonios, donde algunos contribuyentes, siguen siendo, piensan, que todavía siguen siendo emprendedores, después de cinco, seis, siete, ocho, hasta diez años, y están todavía en el mismo nivel, han, digamos que aumentado, muy poquito, han sobresalido, muy poco, no han podido despegar, en tanto tiempo, y siguen siendo, su producto, su servicio, es bueno, reúne las cualidades, hay más en el mercado, pero no ha, no se han decidido, realmente, a ir, al otro paso, y tampoco han querido, hacer el capital, para poder, o sea, no han querido analizar, no han querido invertir, es también porque da, da para mantenerme, es lo que buscaba, yo no quería trabajar, para nadie más, simplemente nada más, nada más quería mantenerme, y el negocio me da para eso, hasta ahí, nada más, mi objetivo era estar así, pero llegó el punto, donde eran tres años, ya pasaron los tres años, ya pasaron siete años, después de eso, que tú pensabas, me sigo manteniendo, y te sigues manteniendo, pero ahora ya traes un pasivo, más grande, mira, porque ahora, si tienen más empleados, pero resulta que ahora, pues estás batallando, hasta un poquito, para apagar la nómina, la situación del costo fijo, no te da tanto, como quisiera, se generan algunos picos, de situaciones de desfases, y hay que ser reactivos, este, pues creo que es el momento, de decidirse, de ir por otra estrategia, no cambiar el objetivo, pero sí la estrategia, para poder llegar a otros, a otros frentes, difícilmente, a veces, se escucha, al empresario mexicano, no le gusta hacer ningún contrato, no le gusta firmar ningún contrato, de verdad, es algo que se batalla enormemente, porque piensa que se ve obligado, a algo, el simple acuerdo, de voluntades, ya es un contrato, no necesitas tenerlo por escrito, o sea, un mail, una orden de compra, es un contrato, o sea, por supuesto, pero, el punto aquí, es que el empresario, no, a veces no, no está dispuesto, o a veces, ya no tienen la energía, y luego, a veces, la sucede, como son familiares, las empresas en México, a veces, en el tema de sucesión, los que siguen, nadie quiere, nadie quiere, porque no le gusta, porque nadie es hepático con eso, a nadie le agrada la idea, o por las responsabilidades, y compromisos que pueden llevar, exactamente, o no se sienten capacitados, para poder estar al frente de un negocio, entonces, empiezan otros temas, eso se ve con tiempo, algo que la empresa mexicana, no sucede, porque, insisto, aquí se es reactivo, en este país, no se es preventivo, exacto, estás fuerte, tienes, eres joven, desde una edad, que eres productivo, sientes que las puedes todas, no evalúas el tema, después lo veo, después, se queda, se queda, se queda, y pues, nunca se aterriza, y después es muy difícil, o sea, a veces, a veces buenas ideas, a veces, buenos negocios, terminan ahí, en lo que era nada más una intención, pues, se quedaron, en una buena idea, fueron prósperos en algún momento, y terminaron desapareciendo, tenían potencial para más, pero, no hubo esa visión, entonces, necesitamos ayuda, acercarnos hacia, especialistas que nos ayudan, en todas las áreas, exacto, por eso es prepararnos, bien las finanzas personales, bien las finanzas, de la empresa, buscar, a dónde va, qué es lo que quiere la empresa, generar la estructura, para que se mantenga, cuando vamos creciendo, paso a paso, en el emprendimiento, Ulises, como emprendedor, porque mencionaste, a lo mejor, al inicio del sueldo que voy a tener, o que vas a tener como emprendedor, puede ser hasta mínimo, ¿no? La pregunta es, cuando van aumentando los ingresos, ¿puedo aumentar, mi sueldo? Sí, claro. ¿Se recomienda, o no se recomienda? Sí, claro, de hecho, en la medida en la que tu negocio, va evolucionando, va generando mayores flujos de efectivo, y mayores utilidades, obviamente, empieza el tema de la, empieza el tema de la plenación, hay que ajustar también, los salarios a la realidad, cuando eres el hombre clave, ¿cómo vas a devengar? Si va a ser por honorarios, o se va a comprobar una subordinación, por parte de la, de la sociedad, del ente económico, donde recibas un, un este, un salario, o a través de esos, de esos dividendos anuales, lo cual, pues te lleva a mantener una utilidad, una rentabilidad, ideal dentro del negocio, porque buscas retirar dividendos, de tu, de tu inversión, y es ahí donde empieza el tema de, de evolución, ¿verdad? Porque, no solamente eres tú, sino que también tu estructura, necesitas seguir, seguir avanzando, requieres ser competitivo, hoy en día, todo esto que estamos mencionando, es, en un entorno económico en México, es complicado, ¿verdad? Poder tener ese equilibrio. Sí. Y aparte, todo esto, nadie nos lo menciona, ¿eh? O sea, como mencionamos al inicio de la plática, la mayoría tenemos la idea, la motivación, vámonos, nos lanzamos. Si en ocasiones, si no hay una escuela, para empresarios de este tipo, las clases, o los conocimientos, que se te pagan, permear en algún, en algún, este, en alguna institución, obviamente, no son tan accesibles, para todos, hay programas de emprendimiento muy buenos, pero, el conocer, el emprendimiento, con todos los detalles, como lo estaba mencionando, de una empresa, hacerte cargo, el ver el estado, llevar la contabilidad, el estado financiero, analizarlo como tal, pues, necesitas estudiar una carrera como tal, una cierta formación, hay instituciones que, como te mencionaba hoy en día, si están, eh, dando ese tipo de servicio, son un poco, eh, costosas, para un grueso de la población, no es tan accesible, pero que en el día a día, si tú llegas a, a tener ese conocimiento, es diferente, estás preparado, porque sabes, que necesitas, sabes como moverla, primeramente, tu rompecabezas, puedes armarlo, y tú sabes, por ejemplo, en el ajedrez, que pieza va primero, y cual tienes que mover, cual va a pesar más, y de la otra manera, pues, es con todo corazón, ímpetu, ilusión, un sueño, y todo lo que tú quieras, y la palabra, o las palabras, Dios proveerá, este, hijo de su proceso, y la verdad, este, que bien, que padre, se aplaude, pero hoy en día, se necesita más, hoy en día, las necesidades, el propio mercado, la naturaleza, te dice, que hay otras condiciones, que ya están intrínsecas, que necesitas recogerlas, entonces, es muy importante, también, el, la, la parte de liderazgo, que te haga, ese visor, ese abanico 360, que pueda contemplar, todo, y que esté en constante, crecimiento, porque también, en la parte, existe algo, que es, la parte, por ejemplo, las habilidades blandas, en la parte del personal, tienes personal, pero de repente, no te pones, en el lugar de ellos, o sea, a veces, ni siquiera sabes, cómo se comporta, digamos, que la parte económica, o socioeconómica, del universo, de tus empleados, o sea, a ver, de qué nivel, son tus empleados, qué necesidades tienen, en qué está pensando, el empleado, porque eso es muy importante, porque si el empleado, tiene un problema, está dejando de producir, está dejando de ser eficiente, a lo mejor, ocasiona problemas, dentro de la propia organización, pero es porque trae, una situación de crisis, que está, cómo lo apoyo, o sea, todo eso, es medular, hoy en día, si las personas, perdieran a lo mejor, a un familiar, qué pasa con ese, con ese duelo, qué pasa con, con el espacio, que requiere el empleado, más allá de los días, que te da una ley, para efectos de ausentarte, que atiendas esas cuestiones, de responsabilidad, o sea, debe, debe existir todo eso, eso no te lo enseña nadie, eso no te lo va a poner, nadie por ahí, ni tampoco te van a decir, que oye, y hay que pagar tales impuestos, y oye, y tienes que ser previsor, y hay un presupuesto, y tú, y tienes que evaluar tu mercado, eso no, nadie te lo dice, por eso es que hay tanto miedo, y todo eso no se ve, se ve un fracaso, de repente, se ve un fracaso, no, pues no pegó, no, pues nadie venía, no, son los comentarios que escuchas, y detrás del análisis, de repente, se queda todo esto sin tocar, sin aparecer, oye, que te faltó, o sea, sincérate, porque el número es bien claro, que fue lo que te hizo falta, prepararme, conocer, este, invertir, ser responsable en el negocio, tener mejores conocimientos, del negocio, y del entorno, de la industria, de empresarial, de todo, del mercado, todo, 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 eso, eso, quién te lo dice, cuando vas a emprender, yo me pregunto hoy en día, porque, yo escucho a muchas personas, no, si me liquidan de mi, están pensando que los van a liquidar, no, porque escuchan que hay recortes en sus empresas, si me liquidan de mi empresa, yo digo, ¿cómo sabes que te van a liquidar? ¿Por qué, porque, porque externas que te van a liquidar? A lo mejor te van a dar una renuncia voluntaria, y a lo mejor negocian contigo, y tú estás pensando en un 100% de un todo ideal, bueno, supongamos, te liquidan, vas a poner un negocio, ¿en base a qué? Hombre, eso es lo más común que escucho. Sí, sí, saliendo, voy a poner un negocio. Y dices tú, ¿de qué? No tiene la menor idea. Sí, claro. Pero va a poner un negocio. Y dices tú, ay, caray, no, eso es emprender la pobreza, o sea, es algo, no, drástico, pero bueno, es la decisión de, lo que nadie, lo que nadie te dice del emprendimiento. No, nadie te lo cuenta, tienes que tener contacto con alguien que ya sea empresario, que alguien que haya pasado por ahí, que sea cercano a ti, que se pueda abrir, que tú puedas recopilar esto, que tú te des el tiempo de poder indagar y conocer estos aspectos para que los puedas corroborar con alguien más que ya los vive, que ya los, que los ha pasado, que le ha dado vuelta a la página una y otra vez, y que después de conocer eso digas, ay, caray, mi perspectiva ya cambió, es, no, o sea. Ya te anima, ya sabes si te arriesgas o no te arriesgas, porque no para todos es esto. Entonces, ahorita aplica mucho lo que mencionas al inicio, ¿no? Del miedo nos sirve incluso hasta para protegernos. Es para sus, el miedo es, es un instinto de supervivencia que te va a ayudar. Ahora hay que aplicarlo, ¿en dónde lo vas a aplicar? Simplemente cuando tienes presión, cuando tienes presión, está ese miedo, a veces es esa parte, la presión es eso, ejerce esa, esa situación, ese escenario que emerge y a veces saca capacidad de eso, saca lo mejor de ti. Hay personas que trabajan bajo presión, que solamente bajo presión sacan lo mejor de ellas, que solamente es cuando dan el resultado. Hay otros que no. Hay otros que no tienes relajado, hay otros que más o menos, hay otros que a través de una instrucción. Es diferente, cada persona reacciona de diferente manera. Lo que no va a cambiar es que tienes que tener claro qué vas a hacer y que si eso no tiene una fórmula. Y luego, aparte de que conozcas eso, tú tienes que ser muy creativo. Tienes que buscar ser creativo y ser moldeable y ser muy perceptivo. Y las veces que te equivoques, recuerda que simple y sencillamente es un aprendizaje más por el cual estás pasando y que hacía falta para poder seguir adelante. Y que eso va a catapultar el crecimiento nuevamente. Esa parte, si no está también así como que bien, así que está súper amortiguable en ti. No, a la primera te vienes abajo y adiós. O sea, vergüenza. Si eres de los vergonzosos y de los que... No, yo no lo vuelvo a hacer. No, jamás en la vida. No me vuelvo a atrever ni por errores. Dices tú, pues no. Mejor no. Coca-Cola vendió en su primer año 49 botellas y veo hoy en día. Y no desistió en la idea. ¿Qué era Amazon cuando empezó? ¿Era una oficina? ¿Era un escritorio dentro de...? Ajá. ¿Qué era Mac? O sea, muchísimos. O sea, así se empieza. El tema es la visión y la transformación. Lo que tú quieres. Y la perspectiva hacia dónde vas. Y oye, ¿a poco ellos tienen fracasos? Todos los días. Amazon tiene N número de fracasos por el simple hecho. Lo más, lo más este, lo más medular de ellos. La entrega. Todos los días hay un retraso por algo. Algo no llegó. Algo tiene que llegar de emergencia. Costó más y se salió del margen. Claro. Todos los días resuelve situaciones. Pero ese, todos los días resolver situaciones de diferentes tipos lo hace más fuerte cada vez. Porque cada vez su traje tiene mayor fortaleza porque prevé más incidencias porque le han pasado de todo. Entonces es más fuerte. Ya no corregí tanto, prevé más. Es más, cada vez está más preparado. Y todos los días fracasa. Todos los días se vuelve a transformar y se hace más grande, más grande, más grande. Bien. Entonces es la empresa más grande ahorita. O sea, es el ejemplo de lo que dices tú. Ah, sí. Y de repente te toca que te diga no. El no es súper poderoso. Cuando te dicen no en una venta, eso debe ser un motivador para ti, pero así como al mil por ciento de que dices, ah, no, a fuerza lo vendo. O sea, ¿cómo que no? O sea, me voy a, y lo voy a vender. Pero si te dicen no y te frustras o te da vergüenza, no eres una persona, no puedes ser empresario, no puedes ser emprendedor primero que nada, y no vas a llegar a ser empresario. Porque tienes que estar listo para subirte al ring con n número de factores. Y el no siempre va a estar presente, pero ese tiene que ser un motivador por sí solo, junto con la parte del miedo. Hombre, genial el tema, Ulises. Genial y sisísimo. La verdad es que a mí en lo personal me causa varias, varias pedradas llegaron, porque sí es cierto, en ocasiones no estamos preparados, nos lanzamos así nada, porque tenemos la idea, la motivación, pero la mayoría no estamos tan preparados que cuando tenemos el primer no o el primer fracaso, abandonamos las cosas. Y en el camino decimos, ay, ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado? Fíjate, es importante, ¿no? Que sepas tú que realmente qué es lo que quieres y a dónde vas, como no los está mencionando Ulises, porque a veces queremos, creemos que el emprendimiento es la solución a nuestros problemas económicos, a quedarme sin trabajo y no siempre va a ser así. Ulises, ¿dónde te podemos localizar? Platícanos de tus redes sociales. Pues yo estoy presente en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en LinkedIn. estoy como Ulises Durán, consultor financiero, estoy en el 8712-698-233, ahí por WhatsApp, o también vía telefónica, es mi contacto directo para cualquier situación. Mi correo institucional, pues es eulises, arroba, duranintegralsolutions.com.bmx, y estoy disponible 24-7, los 360, de los 365 del año. A mí siempre me gusta tener contacto directo con cualquier contribuyente, cualquier cliente, prospecto, independientemente de que alguien más de mi personal se involucre o después esté delegado a la tarea, a mí generalmente me gusta siempre entender quién es, ver la necesidad y saber, simple y sencillamente, en ocasiones, tiene que ser, a lo mejor, alguien de tu estructura lo pueda atender directamente. Claro. Pero, las peculiaridades de cada escenario varían, y en ocasiones, tienes que, identificar, si va a requerir algo más, allá del nivel en el cual tú estás designando, que se realice, eso es muy importante, por eso siempre yo, pongo mi, mis contactos directos, para poder entender cuál es la situación, y ya, si obviamente es algo regular, algo cotidiano, pues obviamente, puede ser atendido por alguien más, bajo un monitoreo, pero siempre es importante tener, ese primer contacto, para identificar alguna situación. Y eso es parte del liderazgo, que mencionabas hace un momento. Es correcto. Esas habilidades blandas, que en ocasiones nos, nos faltan. Es que nos fijamos en ocasiones, Víctor, pero que te ha entorpeado, en ocasiones, estamos muy centrados, y sí, obviamente, es importante, en la parte técnica, en la dura, en la que, generalmente, llegas y dices, esta es mi credencial, o estas son mis credenciales, pero hay otros aspectos cualitativos, hay un dicho que dice que, en el, en los detalles, está el diablo. Yo lo veo, cuando es una, cuando es un, un tema de experiencia, con el cliente, ya sea, tú lo ves, en un, este, en un restaurante, en la agencia del auto, en un, este, club vacacional, si a ti te tratan, de una manera, en la cual, cubren todos los detalles, y le dan a esos detalles, que para ti, son muy importantes, o que tú valoras, porque a lo mejor, va a haber muchísimas amenidades, completamente, o este, o detalles que, son importantes todos, pero hay algunos, que marcan la diferencia, cuando tú llegas a ver eso, y, y te sientes atendido, te sientes arropado, dices, de aquí soy, claro, o sea, ya no me, ya no, ya no, ya no entran los temas de precios, nada, ni el, ahí la calidad, ahí es la satisfacción, es lo que marca la pauta, y el cómo te hacen sentir, tienes que entender esa parte, porque cómo me gustaría hacer a mi atendido, cómo tengo que atender yo a los demás, esa respuesta, es la que prevalece, si tú, haces ese, permeas ese mismo valor, creo que podrás recoger, y lo monitoreas, y estás al pendiente de que, tienes que atender los detalles, tienes que ser preventivo, tienes que darle al cliente, lo que te está solicitando, pero no nada más, por lo que te paga, por hacer, pero por lo que te compra, tú debes de tratar de exceder las expectativas, de que él tiene, hacia ti, eso, requiere de muchísima madurez, en muchos aspectos, cuando estás tratando, entonces, por eso es que me gusta, involucrarme de lleno, y conocer los, los temas, para buscar hasta dónde, podría ser el alcance, del trabajo que se va a realizar, exacto, gran conocimiento, que nos viene a compartir, Ebulices, recuerda, antes de comenzar a hacerlo, si ya tienes una visión fija, una visión clara, de lo que quieres, y a dónde vas, prepárate, conoce, y llévalo a la aplicación, pero antes que nada, prepárate, y sea abierto, porque en el camino, nos vamos a topar con situaciones, que probablemente, nos vamos a tener que adaptar, y moldear, no tiene que ser, cuadrado, lineal, exactamente, como en ocasiones, podemos llegar a aprenderlo, todo es voluble, todo cambia en todo momento, entonces, aplica esto, llévalo a tu vida, y nos vemos en la próxima, nos vemos volando, hacia tus sueños.